Muy bien, es una labor de reconstrucción, es que estaba muy mal el gobierno en Tamaulipas, de tiempo atrás. Entonces, reconstruir, sentar las bases para el desarrollo, dejar de amenazar y de actuar con autoritarismo, el respetar los derechos humanos, el que no se roben el dinero, el que los mismos servidores públicos que llegan entiendan que no es lo mismo, que no debe ser lo mismo. Todo eso lleva tiempo y lo ha hecho bien el doctor Américo. A veces nosotros no mandamos a hacer encuestas, no gastamos en eso, pero a veces me llegan encuestas, ya ven que aquí llega de todo. Y como es violín, pues nos sirve para saber. Y Tamaulipas, la gente, apoya mucho al doctor. Lo considero una gente decente, un hombre de bien. Entonces, esa es mi opinión. Yo también le tengo mucha confianza y estoy seguro que no va a defraudar al pueblo.